La sesión va a ser con sus conocimientos previos nada más, ¿no? Porque eso va a evitar que se cese, ¿no? Han estado tímidos en el tema de los diferenciales, porque están ceseados por el estatus convulsivo. Entonces vamos a ver si las siguientes sesiones entran a ciegas, ya como que hay un planteamiento diferencial más abierto, ¿no? Que es como se deben plantear los diagnósticos diferenciales. Más bien no deberían cesegar. Muchos cesegan, ¿no? En el relato de enfermedad, ¿cuál es la causa más frecuente de sesgo en un relato de enfermedad en esta época? Hay dos razones. En el relato de enfermedad que lo ponen, lo escriben, y los sesgos generalmente llevan equivocaciones. ¿Puede ser que venga el paciente con una enfermedad previa? Más que una enfermedad previa, porque eso es antecedente. ¿Un rótulo de una enfermedad que le han tenido secado en...? Un diagnóstico, una etiqueta diagnóstica, ¿no? Y la etiqueta diagnóstica más común que ustedes han visto, ¿cuál es? Diopresión alta. Diabetes. Diabetes. Bueno, eso es más antecedente, ¿no? Porque nadie se hospitaliza con opresión alta, ¿no? En todo caso, infecciones son bien comunes. ¿Qué infección? Neumonía. No, porque ahora neumonía todo es COVID, ¿no? Casi. Y a veces se nos pueden pasar otras cosas, ¿no? Bueno, generalmente en la última época más venían como infección urinaria. Y hasta ahora, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Y vienen con esa etiqueta. Y ahorita acaba de pasar, ¿no? Infección urinaria, al final lumieloma, ¿no? La lumbalgia que tenía era por fracturas vertebrales, ¿no? Solo que tenía un examen de orina anormal, que ni siquiera era asintomática, ¿no? Era una bacteriuria asintomática. La lumbalgia que tenía, nuevamente, era por fracturas vertebrales. Y la otra razón de sesgo es exámenes auxiliares. Ya, no vengo con la etiqueta, pero relato exámenes auxiliares, ¿no? Ecografía, tomografía, de manera indirecta, poniéndole etiqueta diagnóstica. Entonces, no, pues no. Ahí ya se están sesgando. La interpretación de diagnósticos, ok, pueden haberla. Pero eso lo hago después de yo hacer mi análisis del caso. Y los exámenes auxiliares también. Bien, después de que yo tengo anamnesis, examen físico, planteo más diagnósticos, si estos exámenes auxiliares me aportan a lo que yo he planteado, bien, gano tiempo. Pero muchas veces, y la mayoría de veces, si un paciente llega a ustedes y ha estudiado, no es porque ya tiene el diagnóstico, porque si ya tienen el diagnóstico correcto, no llegará a ustedes porque ya se hubiera recibido tratamiento correcto y se hubiera mejorado. Lo más probable es que ese diagnóstico es incorrecto. Y por eso está llegando al hospital, porque no ha mejorado. Entonces, si ustedes ponen ese etiquete de diagnóstico, si ustedes ponen ese examen auxiliar, van a seguir cometiendo el mismo error. Y el paciente va a seguir yendo mal. Entonces, esa paciente que les dije, vino con la historia tal cual, ¿no? Examen de orina, lumbalgia, hospitalización, diagnóstico, ITU. La residente que le hizo la historia, lo mismo. Lumbalgia, semendoorina, ITU. Yo le veo, le pregunto a la paciente y lo que le dolía no tenía síndomas urinarias. O sea, ya había venido con cetraxona inclusive, porque le molestaba el dolor de columna. Y dentro de los exámenes, ya haciéndoles, haciéndoles, se descubrió que tenía fractura y de ahí hipercalcemia y de ahí hipergama glugulinemia y ya se juntaron cosas.